Es importante que si usted va a tener un aguinaldo, pueda evaluar su distribución de la mejor manera posible. En este sentido, es importante que usted verifique si ha acumulado deudas alrededor del año para que las pueda pagar. Inicie por las deudas que son más sencillas y después vaya abatiendo aquellas que van siendo un poco más grandes. Incluso piense si puede hacer algún abono a capital, porque eso le puede liberar recursos en el futuro. También es importante realizar un listado de aquellas cosas que son necesidades prioritarias que usted va a cubrir con el aguinaldo. De modo tal que no deje de pagar esas cosas que son prioritarias. Y finalmente, ahorre. Decida destinar un monto de ese aguinaldo para el ahorro, para eventualidades futuras. Es importante iniciar con ese hábito del ahorro y el momento es ahora. Decidamos ahorrar. Si usted va a decidir comprar con ese aguinaldo, algunas de las cosas que son propias de la temporada, recuerde guardar las facturas y los comprobantes para posteriores reclamos. Y sobre todo, presupuestar muy bien ese tipo de compras. El Ministerio de Economía quiere que a usted le rindan los recursos y quiere que usted sea un buen ahorrante. Por eso es que le brindamos estos consejos.